Ha sido un ciclo espectacular, cuatro programas, esta noche tenemos el último, la gente súper agradecida recordar viejas épocas, las épocas nuevas también, y bueno, agradecidos del cuartel, agradecidos de la gente y bueno, y a ustedes por supuesto. Este ciclo que principalmente, además de toda la cuestión emotiva, personal, subjetiva, esto de mostrar con qué herramientas, por ejemplo, se tenían en aquel entonces a lo que cuenta, por ejemplo, que recientemente adquirieron algo sumamente tecnológico, de tecnología renovada, digamos, ¿no? Esto es significativo lo que demostraba cada uno de los programas. No, por supuesto, en aquella época se manejaban con lo que podían encontrarse, con las herramientas del momento y bueno, hoy, pasado ya 50 años, nos hemos encontrado con herramientas nuevas, tecnológicas, los avances tecnológicos, la evolución del bombero también, va acompañado de la tecnología, eso es algo bárbaro y bueno, agradecidos, ¿no? Siempre. Cada uno de los bomberos que ha pasado por el programa, por cada uno de los especiales, ¿no? Que un poco eran las voces, la voz también de otros tantos, contando cada una de sus historias, de vivencias, realmente significativo la presencia del cuerpo en diferentes situaciones que tuvieron que enfrentar. Bueno, que hayan estado los chicos jovencitos, los nuevos, esos cadetes que están recién arrancando el camino a hacerle la entrevista a aquellos que ya lo están terminando o lo han terminado al camino de esta hermosa carrera que es bomberos. Bueno, que se pasen las anécdotas, que pasen esas historias y que, bueno, que nos dejen un mensaje lindo, eso es algo bárbaro. ¿De aquel momento que se te ocurrió la idea de decir, bueno, agregar este plus y dentro de este camino a los 50? Si más o menos fue como te lo habías imaginado, si superó, ¿cuáles son algunas de las cuestiones también que tanto te movilizaron en lo personal y dentro de la institución? No, me superó ampliamente teniendo en cuenta que, bueno, vos esperás anécdotas de aquellos entrevistados. Me superó el saber, el saber, enterarme de cosas que uno no estaba al tanto y, bueno, gracias a las anécdotas de los bomberos ya retirados, bueno, nos hemos enterado de cosas muy bonitas, cosas que han pasado, momentos difíciles y, bueno, y aparte llevarlo a lo que es hoy el cuartel y decir, bueno, totalmente agradecido a ellos porque de no tener nada a tener hoy una institución está sólida, es espectacular. La verdad que está muy bien. En esta cuarta entrega, entonces, un poquito como más actual en cuestión de que es el equipo actual que lleva al frente o que dirige precisamente todo el cuerpo activo, ¿no? ¿Algún detalle que nos quieras contar y seguir adelantando para lo que vamos a ver dentro de un ratito? Mira, la verdad, en esta última entrega está la jefatura actual y donde, bueno, a pesar de que nos ha llevado mucho tiempo la búsqueda de información y poder entrevistarlos y demás, nos han dejado una nota bárbara, muy contentos, muy felices por ellos, muy felices por nosotros. La verdad que es una sorpresa que no queremos adelantar mucho, pero, bueno, a la gente le va a gustar mucho y espero que nos acompañen. Bueno, reconocimiento a vos que has impulsado, digamos, esta idea y a todos aquellos que han pasado por cada uno de los micros y que le ha puesto también su impronta. No, por supuesto, agradecerle siempre al cuartel que ha confiado en nosotros, agradecerle a los chicos del BN1 que se han tomado el valor de hacer las entrevistas, a los entrevistados, por supuesto, y bueno, nada, convencido de que hemos dejado todo en este ciclo de entrevistas.